No ha sido fácil para las mujeres disputar los espacios que, desde épocas inmemoriales, han monopolizado los hombres. Ya en el antiguo Egipto, Hadseput, la primera faraona para poder gobernar, se pintaba la barba y a su muerte, su hijo borró su nombre de todos los registros como si nunca hubiese existido. O en tiempos no tan lejanos, existió María Pérez, una castellana del siglo XII que luchó contra musulmanes y aragoneses. María, inclusive, retó al rey de Aragón, Alfonso I, conocido como el batallador, y lo venció y lo desarmó. O el caso de James Barry, el mejor estudiante de medicina de Edimburgo en el siglo XIX, que era en verdad una mujer disfrazada, Miranda Stewart. A su muerte, el gobierno ordenó grandes homenajes y reconocimientos a James Barry, el famoso médico, y esos homenajes fueron cancelados tras la autopsia al descubrirse su condición de mujer. Casos similares de Henriette Faber, suiza, quien ejerció la medicina de manera exitosa en Cuba durante el siglo XIX, pero siempre lo hizo disfrazada de hombre. Y un día se enamoró, reveló su condición de mujer y fue condenada a 10 años de cárcel porque a las mujeres les estaba prohibido estudiar y practicar la medicina en Cuba. Y en el campo religioso las mujeres han estado mucho más sometidas a los hombres que en la vida civil, y así se han mantenido durante siglos. Solo en el año de 1994, la iglesia anglicana, una de las grandes derramas del cristianismo, aceptó el ordenamiento de una mujer como sacerdote. Este nombramiento recayó sobre Liddy Lane, casada con dos hijos, y años más tarde fue además la primera mujer ordenada como obispo en aquella iglesia, que es idéntica en ritos y dogmas a la iglesia católica, salvo en su obediencia al papa de Roma. El nombramiento de Liddy Lane fue un día como hoy, 12 de marzo de 1994. Esta lucha por espacios más dignos es un sueño no solo de las mujeres, sino de todo el género humano. Recordemos que un día, hace milenios, empezó esta lucha y no se detendrá hasta alcanzar todo lo propuesto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.